Su primer trimestre, de diciembre a febrero, le va muy bien y sube, según todas las mediciones. Y sube, como se decía en el análisis, porque la gente lo aprobaba más por lo que iba a hacer que por lo que ya había hecho. Pero en el segundo trimestre, López Obrador ahora sí ya se montó en su agenda y dijo, ¿para qué es mi aprobación? Y entonces, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa, empezó a sacar su agenda, aunque cada medida le generara disgusto. Y entonces le empezaron también el asunto de la inseguridad, la economía, que le dan datos económicos, y sobre todo la polarización que permanentemente fifís, conservadores, que un poco agrupa a sus opositores. Y entonces tiene un castigo en su popularidad en este segundo trimestre. Aunque ha sido gradual, dos décimas, tres décimas, cinco décimas, en el acumulado, pues ya van seis, siete puntos, que son muchos millones de personas. No es que esté mal evaluado, está altamente evaluado, sigue siendo de los principales del mundo, porque hoy tener 60%, yo creo que en forma normal, alguien que inicia tan arriba, la tendencia normal es que pierda puntos. ¿Quiénes lo desaprueban? Una tercera parte de la población, que es un grupo que ahí se va a mantener, y si los llaman a manifestarse, van a manifestarse, y van a estar en redes sociales, porque va a tener un grupo opositor. Mientras no haga algo muy malo López Obrador, porque yo creo que ahorita el error de López Obrador ha sido ponerse estas camisas de fuerza de corto plazo. Digamos que no hay nuevos desaprobadores. Digamos que no hay nuevos desaprobadores.